Con esa mirada y sonrisa, haciendo que nadie la ve, su pelo en el mar con la brisa Y aleluya, yo solo le escribo canciones, secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones, y aleluya, no lo ves Él no te hace bien, y tú soñando con él Tan bonita y tan sola, niña no te valora, quedaría por un beso por tenerte a cada hora Tan bonita y tan sola, niña no te valora, quedaría por un beso por tenerte a cada hora Cuando no te mires, solo llámame, pase lo que pase, solo llámame Digan lo que digan, yo a ti no te dejaré, no te dejaré sola